El día de hoy venimos de ver dos series consecutivas en las que los jugadores de 3-1 se enfrentan. El primer caso fue Black Hole, que acabó perdiendo, así que perdió ese estatus de 3-1. En el segundo caso era Dalesom y él sí que lo mantenía. Se pone con un 4-1 como este jugador de Movistar Raiders. Y ahora tenemos otro de esos casos, el caso de Capi, el jugador de Myrtia, que también ha empezado la temporada por todo lo alto, Viti, con ese 3-1, insisto, y se va a enfrentar contra uno de los huesos que tú decías duros de rober de la competición, que es el señor Casicillo, que no está con 3-1 porque lleva una partida más, él está con 3-2, pero que también estaba en ese top 4, que copaba la... bueno, el top 5 era realmente, porque había cuatro jugadores con 3-1 y estaba Casicillo con 3-2, que estaba por puntos igualado con el resto. Así que bueno, a ver si Capi se une al club de Dalesom y es de los poquitos que mantiene ese ratio de 4-1, o si se va pues con Black Hole y con... bueno, yo voy a decir con el propio Casicillo, pero Casicillo ya se pondría con un 4-2, que también estaría ahí en segunda posición persiguiendo a Dalesom. Así que bueno, partida interesante en la que, insisto, o mantiene ese estatus de prácticamente invicto con solo una derrota Capi, o se va pues con ese 3-2 como el jugador de Rob Gaming, como Black Hole. Sí, muy apretado todo, ¿no? Sorprendido bastante por Capi, ese comienzo 3-1 que quería yo destacar. Toda la gente que ahora mismo ha empezado con un 3-1 creo que se posicionan bastante bien y dice bastante de cómo están trabajando ahora mismo en esta SL Master. También quiero verle, porque me llama bastante la atención, dentro de todos los participantes que hemos visto en esta jornada de hoy, las barajas que lleva Capi creo que son para analizar y para ver, porque creo que es el que lleva un poquito el mayor atraco, ¿no? Porque propone este cazador, creo que si no me he equivocado antes cuando lo he mirado, creo que lleva a Guerrero también, podemos ver una versión agresiva de Guerrero. El Guerrero Piratas ha mutado a un Warrior Piratas, pero que se juega con Keleseth, se quita a la 2-3 y se curva todo igual. Entonces es un Warrior Piratas que más o menos funciona de la forma que funcionaba antes, trata de obtener más valor en la mesa, pero sigue teniendo las mismas cartas del Morse, mantiene el hacha por 3, aunque esté nerfeada. No sé qué tipo de baraja de Guerrero será, en un futuro ahora analizaremos las barajas de ambos, pero desde luego que los resultados que lleva ahora mismo Capi dan bastante fe a cómo haya podido plantear esta jornada contra Kaiser, que por supuesto está en la obligación de ganar, creo que tiene nivel para ganar a Capi, y creo que si juega con la cabeza fría y no se le va demasiado, creo que con las barajas que haya trabajado creo que es perfectamente capaz. Kaisercillo, vigente campeón, pues tiene nivel para ganar a quien le dé la real, gana, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar a ver un poquito las setups de los jugadores, si te parece, Viti, porque bueno, como comentabas, pues Capi sí que va a aparecer con ese Guerrero, que es una de las cosas que no se ve muy habitualmente. Kaisercillo sí que viene con el trío... El trío Calavera. El trío Calavera, el famoso Frida Picara Chaman, que está en la sopa, así que setup sólida por parte del jugador de G2 Vodafone, no se la juega, no se quiere pillar los dedos, y Capi sí que arriesga un poquito más, un poquito bastante, porque Cazador sería un poquito la cuarta en Discordia fuera de ese trío, pero bueno, y Guerrero muy poquito visto, así que Druida Cazador Guerrero para el jugador de Myrta de Wolves, que sí que presenta una setup distinta y nosotros que se lo agradecemos, Viti. Realmente, pero a mí no me gustaría llamarla como cuarta en Discordia, ¿no? A este Cazador, porque pienso que si tú quieres plantear una setup agro, yo prácticamente cogería la primera de todas. Sí, lo digo por la tónica general que estaba en el máster. Sí, efectivamente. Que no quito valor ni mérito al Cazador. Parece un mazo que ya digo, desde que Asmoday sacan aquella versión y viendo que los tiburosos son muy buenos y tal y cual, creo que sigue siendo una clase muy viale, pero lo digo por eso, porque como hay ese trío que está ahí omnipresente, pues sí. Hablamos de si quitas el Chaman, por ejemplo, ponme de Cazador, bueno, sería el más indicado, digamos, a reemplazar una de estas tres clases, teniendo en cuenta y obviando que parece que lo del Priest Perpaman es algo que ya se ha establecido, ¿no, Viti? Es que no te queda otra realmente, porque, volvemos a repetir, lo he dicho tres veces esta tarde, pero es que es así, es que el Priest es una baraja que abarca todo este abanico de barajas a las que puede ganar, porque te puede ganar a barajas muy lentas, porque tiene parte que comba al final y con Anduin y Raza te quema la cabeza, y luego tiene la parte de que es que al principio para el agro. Entonces, si tú haces de todo esto... Las pociones de la locura son un destrozo, los restallidos, todo. Yo he visto jugar partidas de Peries ahora mismo en el metro actual, que es que es absurdo, realmente solo es curvas y tratar de robar, incluso a momentos en los cuales puedas decidir a lo mejor obtener un valor mejor en la mesa o mejor en la partida, he visto jugadas que la gente va a ciclar, a ciclar y a ciclar, porque sabe que si pasa por esa combinación de cartas, al final la partida se la lleva sacerdote, porque llevas tantas cosas luego para que si la poción te curas, que si te limpio, que si... Llevas muchísimas cosas y aparte que sabes que si llegas a puntos importantes con raza y anduin, luego cada carta que juegas, son dos daños, ir a la baraja va sola, ¿no? Porque la llevas muy curvada. Vamos a pasar un poquito ya a la partida, Viti. Y bueno, como tú decías, Kaisercillo, que tiene nivel de sola para ganar a Kappi ya cualquiera, evidentemente lo hemos dicho antes, vigente campeón de la primera season. Y luego Kappi, que yo creo que lo has comentado tú un poquito antes hablando de Black Hole, y se nota los que vienen de Relegation, ¿eh? Se nota ese trabajo previo, ese curro, y Kappi yo creo que ha aprovechado un poquito esa inercia del trabajo que ha puesto en liza para conseguir mantener la plaza y le está yendo bien, ¿eh? Le está yendo bien, viviendo un poquito, recogiendo, cosechando esos frutos del trabajo para mantener la plaza, pues ha conseguido que le dé esa inercia para empezar la temporada con un 3-1. Resultado magnífico. Y ahora, pues como tú decías, piedra de toque, piedra angular, prueba de fuego, realmente conseguir ganar a Kaisercillo y sumarse a D'Alesson en ese grupo del 4-1, sería ya Kappi quitándose el sombrero y diciendo aquí estoy y he venido, no va a ser el octavo de la SL, el meme, no. He venido a ganar esta liga. Sí, sí, desde luego que se está proponiendo para ello porque lleva un 3-1 y ahora mismo este Mulligan muy, muy comprometido para Kappi también puesto que iba a mantener este gato sí o sí, pero el arma era una cosa bastante cuestionable ya que tus turnos 3 sin moneda en cazador son lejanos y son muy variados, entonces mantener una carta de coste 3 siempre es muy cuestionable. Kaisercillo por supuesto que ha decidido mantener esta garra de Jade y el 0-3, sabe que los quería curvar los dos, sabe que esta garra es el completo early contra cazador, le da media partida puesto que son dos golpes, son dos bestias que te quitas por parte de cazador, a no ser que Kappi le lleve corsario y parches también en la baraja de cazador. A ver ahora qué plantea Kappi, porque tanto la hiena como el tajobucha me parecen buenos, la hiena si la dopas ya, sabes que la pones con 3 de vida, se aleja del rango de las garras, me parece una muy buena jugada por parte de Kappi. Sí, la hiena es muy dolorosa aquí, por esto que todo lo que sea a partir de ahora tiene que ser de cara a que la hiena vaya a morir a un futuro cercano, entonces, claro, aquí Kaiser tiene que andar pensando mucho, debe tradear esto, debe pegar un toque aquí, claro, es el turno más difícil para Kaiser, saber dónde va este toque del arma es lo que va a definir la partida ahora mismo, es el momento más complicado para Kaiser en la partida. Y ojito, porque como le pega el toque a la hiena y el tajobucha le dé algo interesante, prácticamente es partida para el Hunter, yo creo. El problema es que está obligado a hacer este trade, la historia es que si el señor Kappi se consigue quitar todo lo que tiene Kaiser que pueda hacer daño en la mesa, ahora mismo esa hiena sigue creciendo. Este es un plan como el del Profanarde hace un par de partidas que intentó cuadrar una a dos turnos, son planes que te pueden dar la partida, pero son planes demasiado arriesgados, pero la partida te lleva a hacerlo, la partida te lleva a ello. En aquel caso, le respondían con el poder de lo salvaje, que creo que fue Chopi, cuando agrodruiz, y ahora pues supongo que Kappi no, va a responder como compañero animal. Pero para que veamos que también son jugadas muy inteligentes, puesto que son jugadas a dos turnos que realmente tratan mucho de saber qué está teniendo el rival en la mano y cómo lo va a plantear. Podemos decir que a Kaiser le ha salido bien, pero va a tragar mucho daño. No podemos decir que le haya salido mal, puesto que puede tragar la hiena y meter la siguiente arma que quieras que no hace frente. Bueno, decide hacer Totten, puesto que tiene un turno 4 a la vuelta. No me parece mal tampoco, porque tampoco va a estar comiendo daño con el arma de aquí a que acabe la partida. Con Cazador, no. Si mete siguiente arma, vale, genera un 2-2, pero se sobrecarga y encima, ¿qué pretendes? Comerte el 4-2, luego con el arma otra vez, ya prácticamente contra Cazadores, esas vidas no son planteables. Aquí te sale cualquier cosa y puede ser muy interesante. Tanto vida como ataque. Más o menos no estamos bien. Me gustaba vida, ataque y sobre todo viento furioso. Creo que hubiera sido brutal para el Hofer. Pero bueno, le ha quedado un 5-3 muy sólido. Está a 13 vidas ya. Kaisercillo pidiéndole ahora. Van para entrar la hidra ahora como un elefante en una cacharrería. Otros 3 que te van a la cabeza te dejan a 10. Situación precaria para el jugador de G2, y esto, salvo que cambie mucho la historia, Viti pinta 1-0. Kaisen ha intentado cerrar, ha intentado cerrar, ha intentado cerrar. El problema es que contra Cazador, si tiene curva 1-2-3-4 y tú no has tenido turno 1 y no tienes el portal, estás fuera. No voy a decir que estoy fuera porque al final con las armas ha hecho una partida en la cual ha llegado a igualar la mesa. Porque vamos a decir, ha llegado, pero el problema es que has llegado tarde. Sí, pero y otro problema. Contra Hunter, no teniendo curas, el que Lirly te pase tanta factura, va a hacer que solo a poder de héroe te acabes yendo. No te va a dar tiempo a remontar esto. A Kaisen le ha pasado tanta factura el Lirly porque realmente no ha podido curvar los turnos 1 y no ha tenido el portal tampoco. Sí, pero me refiero, con las armas que tú decías están maquillando un poco, tal y cual, sí es verdad. Pero come mucho. Pero efectivamente, ahora estás a 10 vidas y las curas en Chamán, salvo en versiones controladas que puedes llevar los guardias de las Termas y cosas así, aquí no hay. El señor Zhran es lo único que te pone algo de vida. Son 5 de chapa que bueno, quieras que no. Por lo menos tiene doble taunt ahora que a la Hydra le va a poner un poquito, le va a parar un poco los pies. Vamos a ver por qué camino nos sigue sorprendiendo Kaisen porque de momento hay doble taunt. Uy, el tajobuche. Yo juego a tajobuche de entrada porque si te da viento furioso sacas el arma y ya puse asocho a cabeza y apaga y vámonos. Viento furioso puede ser la bomba. No, no hay. No lo es. Supongo que aquí plantas, por si acaso te lo acaban matando. Sí, incluso hacerlo más grande. No está mal. Vale, 11-11, pues eso lo he dicho. Se ha quedado un buen bicho. Y ahora Kaisercillo que realmente... Devolve necesita, no tiene nada. Va a necesitar un milagro más que un Devolve. Topelgaster, Devolve, ¿no? Y que aquí salgan dos taunt al menos. Exactamente. Y lo malo es que pierdes el taunt de... De 0-2, claro. Ya está. Y te quedas sin taunt si has perdido. Sí, no puede hacer nada aquí Kaisercillo. Escape con cede, Kaisercillo lo ha intentado. Ha jugado bien, está bien jugado. Sí, sí. Han jugado los dos que era la perfección. Creo que no han cometido ningún error ninguno y la partida ha sido lo que tenía que ser. Además, Kappi y Nigri me han gustado mucho detalles que tenía, por ejemplo, de que buscaba siempre el trade. Sí. De ganarle la mesa al chamán por lo que decimos siempre, por esa posilencia de sangre, por los dos de lengua de fuego. Otro cazador, yo por ejemplo, que soy un perry de rango 25, me ha empezado, cabeza, cabeza, que tengo aquí unos bichos y estaría... Dice, está perdiendo un montón de daño porque ataque 6, ataque 4, lidiando con bichos 0-2, 1-2... ¿De qué está haciendo? De jugar de forma inteligente, ganar en la mesa, que el chamán no pueda plantársela nunca y al final, pues ya atacarán esas criaturas o las tendrá que traer, como tú decías, con la cabeza, con las armas. La cantidad de daños que ha pillado Kappi en los primeros turnos la han puesto en una situación precaria y al final, pues no ha habido remontada posible. Si te fijas, lo que podía ser un mulligan más o menos factible o un mulligan bueno asegurar por parte de Kappi que era dejarse la gara y dejarse el totem 0-3, con una salida sin moneda de Kappi de 1 y llena en el 2, ha hecho que una salida que es moneda 0-3 para sacar un 1-1, que es una salida que puedas intuir que es buena contra alguien que le cuesta quitarse eso, haya sido una salida mala puesto que ha jugado a los gatos en turno 1 y que ha pasado que le ha caído la llena en turno 2 y eso que te ha generado ese 0-3 ha permitido que su turno 2 sea un turno 2 mucho más poderoso. Muy bueno y tu garra de jade que en principio te sentías seguro con ella en la mano y ya no estás tan seguro. 6, 4, 10 años creo que han sido. Claro, la partida hubiese cambiado mucho por ejemplo si hubiese empezado Kaiser con un drop de 1 cualquier drop de 1 la salida que hubiese tenido Capi con ese doble gato que ha sacado en turno 1 quizás si juegas bicho bola o bicho bola y otro bicho bola con moneda ya fuerzas al tajo buche ya la curva es diferente porque esa llena 2-2 ya no la juegas porque traeas los dos gatos y se te queda a lo mejor la llena o hubiese sido algo diferente. Qué importante es tener la llena con los gatos. Es muy importante. La sinergia que tienes esas dos cartas es brutal y es que la llena sin llegar a atacar a cara ha hecho 10 años. Lo que hubiese cambiado por ejemplo de haber tenido 0-3 con moneda haber tenido un portal con moneda por ejemplo la anulas todo el turno 2 y si no tiene por ejemplo la abuelita ya se te queda un turno 2 que es o tajo buche o llena pelo pico pata la mesa. Pues sí y bueno al final lo he dicho no ha podido remontar esto que es sencillo y como dato curioso como curiosidad hablábamos antes de lo del meme de Capi de que el octavo de la SL y tal pues como dato curioso están enfrentando el que terminara la temporada regular del año pasado como primero contra el que terminara como último es decir en situación muy diferente porque ahora Capi estaba en ese grupo de los de arriba con ese 3-1 que ese tío tampoco va muy mal estaba también en ese grupo de kit duple pata con una partida más con 3-2 pero que situación tan diferente insisto de como terminó la temporada pasada Capi octavo que ese tío primero ahora que está Capi por encima y que empieza ganando la serie y que de terminar ganándola insisto seguiría con ese 4-1 acompañar a Kaisercillo perdón a Dalesson y Kaisercillo se quedaría con un 3-3 que tampoco es un topo pérrimo pero ojo eh 4-1 3-3 muy bonita esta partida que vemos ahora mismo en pantalla Warrior Quest y aquí Capi sorprendiendo hablábamos de la posibilidad de que fuera un agro que no está siendo tampoco no se está viendo ha sufrido mucho guerrero en general con Quentin ha sufrido muchísimo el nerfeo porque es que han perdido las dos el de Quest y el de Piratas que ya después de los Caballeros del Trono Helado no era tampoco Tier 1 el mejor mazo del mundo pero seguían siendo viables ambos y ese nerfeo al hacha les ha reventado les ha reventado mucho es cierto clases como esta y ahora mismo el Paladín yo creo que ahora mismo son las que se han quedado en un escalón un tercer escalón diría yo tanto el guerrero como el Pala puesto que le afecta mucho tanto el líder como el hacha eran cartas demasiado buenas que te hacían obtener mucha ventaja al principio y bueno ahora mismo se han quedado se han quedado soletas prácticamente yo creo que en esta partida a no ser que consiga tener la la quest muy rápido pero lo veo muy complejo yo creo que esto debería ser victoria del druida casi en todos los casos es una partida te digo muy compleja hace meses quizás podría pensar que tuviese más facilidades el Warrior Quest no tiene forma de quitarse a Fandral y es que el turno 5 de Nutrir tú me contarás ahora veo el problema que entre que druida estampa el daño mejor porque tiene un par de cartas que hace la clase más fuerte y que druida ya de por sí estaba bien contra Warrior Quest pues me hace pensar que pues en el pensamiento ya era un matchup que jolín ya daba problemas ¿no? de por sí ¿no hubieras pegado primero con el acólito? no, bueno sí, para obtener doble carta quizás sí, ¿no? sí, sí ¿drauma? sí, sí, sí es que necesita sacar cuantas más cartas mejor con el acólito y por eso no estaba contento bueno el turnaco que acaba de plantear Kaiser brutal con ese Nutrir que decíamos que con Fandral en mesa pues no solo te da las tres cartas sino que además te pone los dos cristales un auténtico espectáculo no vas a vivir más Fandral por suerte para para Capi porque si no entrarán estos vigilantes y doble vigilante te lo puedo explicar sí, sí, no es que puede ser terrible con uno ya solo iba a ser lo necesario realmente te plantas en el 10 y ya todo lo que venga es bueno cualquier carta que te pueda llegar a venir está bien es que esto es lo que cambia mucho porque claro antes sin sin este Malfurion que te puseaba un poquito más la cara y sin esta Sin Festation en verdad Druida Habe podía ser un poquito más lento contra Warrior Quest y Warrior Quest tenía una velocidad más o menos aproximada a lo que tenía antes el problema es que ahora claro Warrior Quest sigue estando más o menos igual pero a Druida le han metido está igual pero peor le han metido un ángelero claro que ya no te quitas al agro prácticamente y a Druida pues lo que tú dices con las dos nuevas incorporaciones sobre todo tres podríamos decir porque el de K es muchísimo mejor que el de Guerrero pero es que además es eso la peste vale en la NF aún van a más pero sí siendo un cartón brutal y luego lo de la Ultimate Infestation que seguimos pensando que es una carta que no tiene nombre no hay calificativos bien calificativos y ya por si para Mago por 7 hace 5 años y sacar un 5 o 5 cuando te sale del portal es muy bueno es bueno si encima le añadimos Drau si le añadimos armadura pues se te va a la pena a una clase como Druida que normalmente crecer en mana no es que le cueste demasiado que se diga la única clase que tiene esa ventaja de poder ir más rápido realmente sí que la lleva intrínseca a sí misma así que nada genera venenos Kaiser para quitarse está bien pensado porque si hubiera generado los Towns esas dos forjadoras hubieran empezado a pegar 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 y ganar infinita armadura porque hasta que lidieras con ellas iba a costar bastante bueno con el poder de él podrías haber hecho que fuera un poquito más rápido el asunto pero no ha sido bastante bien y aquí pues supongo que coges otro Piedraloma simplemente por generar más para la quest para ir más rápido el cuernón atroz este malhumorado no está mal porque te entra en curva y te puede poner una bestia importante en mesa pero teniendo esas dos arañitas ahí con las que va a ser difícil de lidiar y demás pues no te la puedes jugar parte aquí que no va a robar pero se quita una de esos venenos tan peligrosos de en medio y las forjadoras que van a cabeza sin más más o menos todo lo más asegurar que podía hacer Capi es cierto que esta araña se va a quedar con un punto espero que que pueda lidiar con ella Capi de alguna manera que no tenga que perder la forjadora a Kaiser se le queda muy bien este turno realmente puede seguir metiendo Hades siguiendo con su partida tampoco va a tener mayores problemas no es muy buena para meter presión a la mano de Kaiser si es cierto que no es muy buena tienes ese doble vigilante que ya ha rampeado lo que querías en esta partida ya no quiere rampear más y luego tienes comedor de secretos que no te vale contra Quest y la plaga que tampoco te vale contra Quest entonces tiene mucha carta muerta en la mano tiene que intentar porque lo llevaba también Dales en el mismo mazo en el druida jave quizás esperarían encontrar algún mago en esta vuelta algún mago yo lo pensaba es verdad es lógico pensar que en la primera semana sí que los hubo los raros que en esta han desaparecido por completo que es lo que tú decías Viti que sigue siendo una clase viable que está por explorar o que todavía no han trabajado en ella todo lo que deberían pero que es y sobre todo contra este saquete de clases de tres clases que se están viendo que creo que hemos visto los últimos tres enfrentamientos de los chicos de la SL Master el famoso trío de Rogue, Chaman, Druida y Druida que hasta en la sopa porque es así entonces si piensas que te vas a encontrar eso en gran medida en una SL Master en un torneo en la jornada que te toque lo que sea realmente pensar un mago que vaya bien contra esas barajas la controlera que decías tú yo creo que está perfectamente te metes unas pociones volcánicas te metes las novas de hielo pero con nova orador es que además que como llevas jaena con simplemente utilizar la ventisca utilizar los fogonazos las he visto con doble meteorito y doble polimorfe a la baraja las he visto las he visto con un montón de limpiezas solo porque a raíz de jaena sale muy bien otra vez siguiente piedra loma que tendrá que pensar en un futuro pero bueno empezó ya sangrienta teniendo además activadores en mano tampoco está mal ha cogido esa azotadora que se llama Avisora no me acuerdo ahora mismo del nombre pero bueno sí Avisora ¿no? sí es la que la que le pone tres esbirros al rival eso es Avisora así Avisora arrinconada que va a poder lidiar bien con ella porque le entra en curva vamos le entra en en manas ahora mismo con el arma que hace el efecto torbellino ese filo sangriento y podría limpiarlo o sea bajas un 2-6 down por dos manas y no tiene pega porque con el filo sangriento limpia todo lo que baja aquí que deje de ganar armadura a capi silencia esa forjadora y bueno con el poder de héroe y el 3-3 acaba limpiando aquí pues hace un pequeño overextend quizá no mira no va a entrar con el espíritu va a entrar con el con el vigilante o sí es que digo pequeño overextend por si por si los posibles camorras que aquí te podrían hacer bastante punis te gusta más si entra con devoradora que te hacen camorra aquí pues bueno oye incluso el vigilante de cenagal por el hecho de que es una carta que también bueno te da un poco igual está bien cualquier cosa realmente todo está bien porque tienes que bajar algo por si te viene la infestación de 10 la vas a bajar y justo son las cartas que necesitas tener en la mano para que te quedes a 9 cuando robas las 5 siguientes y aquí puedes plantearte avizora camorra a lo mejor no creo que esté forzado ahora mismo aquí hacer camorra aquí en este play simplemente juegas el arma que cuando entra hace un daño se va a poder tradear al 4-3 entonces sí que juegas la avizora si vas a jugar el filo sí entonces juegas la avizora o incluso acólito realmente si lo que quieres seguir sacando taos puedes jugar acólito realmente es una mesa que puedes gestionar si juegas el acólito el curator no es un mal turno siempre el curator en curva en el 7 no es malo te tiene en la mano 3, 6, 7, 8 vale supongo que vendrá un draco y una matriarca eso es no está mal tampoco sabes que pasa es interesante porque jugar el curator porque siempre una de las mayores sinergias que se ven desde el principio y por eso se incluyó es porque tú lo juegas en turno 7 te va a traer un draco sí o sí y es que la curva es perfecta curator y luego draco eso es te limpio bastante la mesa pongo un 4-8 con taunt lo que pueda traer con el propio curator es bastante sólido y de hecho bueno a ver cómo decide traer esto que hay ser tío de momento con el poder de héroe y ese seleccionante de senegal saca ya la historia es que haber hecho la jugada de arma y haber metido el taunt o haber metido el acólito era una jugada que te prepara de una forma más rápida para lo que te pueda venir a la vuelta porque te deja un arma puesta que hace un área y tiene los peces en cambio aquí en esta jugada aquí capilla tiene que estar pensando en vale si meto el arma ya puedo meter los peces pero es la única manera de que yo puedo meter los peces si no no tengo otra forma en cambio de la otra manera a lo mejor claro pero de la otra manera a lo mejor podría haber hecho un turno más fuerte aquí en este momento prefiere seguir jugando taunt no se ve forzado en verdad no le están puseando mucho la cara ni le están puseando las vidas no está forzado tampoco a tirar una limpieza si que es cierto que kaisercillo se va a ir farmeando los taunt a un ritmo que no para porque no va a parar le van a quedar limpiezas muy sólidas va a seguir puseando bastante daño a cabeza bueno en una medida adecuada 6 daños es bastante si está bien está bien está bien para kaiser si que creo que está comiendo más de la cuenta capi creo que está viviendo demasiado tranquilo es verdad que kaiser también poco a poco está bajando porque está en 24 y eso que ha tenido la arma adicional todavía no han entrado las ultimate infestations que son cartas que sabemos que le dan la vuelta a las partidas y yo creo que el ir planteándose una camorra ya por aquí tampoco es mala idea no de hecho creo que está aguantando tanto realmente que no debería o sea creo que debería haber corrido un poquito más a la hora de meterse el arma o limpiar puesto que ya fíjate ¿no? ha jugado tantos town que prácticamente está en una situación de que este turno es jugar un town y podrías empezar ya a pensar qué hacer ¿no? yo aquí probablemente haría avizora y camorra con un poco de suerte te sobrevive la avizora si no a ver si le queda un 1-1-1 a kaisercillo completas la quest y a la vuelta a ver qué pasa con la mesa más o menos vacía supongo después de la camorra el problema es que yo aquí veo esto ¿vale? y si soy ks a mí me gusta la jugada sí, es buena es buena lo que pasa es que ahora te pasa el turno ¿vale? y si soy kaiser ¿yo qué pienso? te voy a meter toda la mesa otra vez un 3-6 bueno le vale a a capi sí que es cierto que tampoco es malo para kaiser porque le cubre los bichos que va a jugar ahora lo demás es que dices te voy a meter toda la mesa ¿y qué es toda la mesa? lo que tengo ya está no es mucho pero es lo que tengo bueno es bastante con la tontería del vigilante claro son 5 daños ahí sí pasa que ahora sin que ir a dormir con los peces también puede hacer mucho daño incluso lo puede meter con el draco pero el 3-6 no se lo abres es el único problema pero deja de pulsarte daño a cabeza tienes la quest completada bueno francamente bien para capi la verdad aquí ¿los jades cómo están? piti los jades creo que van por el 6-6 bueno no está nada mal no está mal puedo hacer aquí draco peces deja un 3-1 en la mesa puedo hacer torbellino peces yo creo que draco con torbellino con torbellino peces arma te limpias todo pero no metes ningún bicho realmente cuando juegue otra vez el poder de héroe saqué aquí los 3 de armadura bugueador para los que estén molestando en mesa tienen un 3-3 un 2-2 un 2-3 y el nuevo 6-6 que ha caído a la mesa junto con el 3-6 que quedó de la camorra eso es lo que tiene ahora mismo aunque no se vea tiene esos 5 bichos sí es un despertador de hecho aquí en el portal que tenemos para ver la partida y algunas cartas y demás pues también está entorpeciendo un poquito la visión pero bueno la mesa es la que comentaba y al final va a optar por ese torbellino que tú decías compañero y le ha quedado una limpieza decente deja un par de esbirros pero bueno deja un par va a tener que entrar con esa cólera para hacer bastante bueno sale con la de 1 la tira de aciclar bueno al final va a tener que estampar aquí más cosas claro es que la mano de kaiser está siendo tan mala que es que todo lo que no sea aciclar al final es ir por detrás de cartas entonces porque claro vas con la baraja bien preparada de warrior o sea de warrior de jade druida pero claro estos oradores esta peste contra chamán contra pícaro contra otras clases muy bien contra warrior towns pues sin más la carta lo bueno de tener el dk es que sigues metiendo presión aunque sea solo a base de poder ver pero claro doble unador ahora mismo que tampoco te creas tú que yo no veo a capi muy preocupado de hecho puedes plantearte jugar el no sé digo sulfuras pero por ir metiendo un poquito de presión ya pero tiene que entrar sulfuras si aquí quería hacer un movimiento previo a lo mejor era tirarse esa ira de batalla que a lo mejor hasta que le saque valor van a pasar 2-3 turnos entonces a lo mejor jugar la hora le compensaba un poquito suerte para capi tú ahí querías que fuera cabeza sí o sí sulfuras y yo creo que puede dar completa el turno con ira de batalla imagino que kaiser se tirará sobre no sé si sobre el alzafake o sobre el hilo de jade yo estoy seguro que se quiere tirar la cólera encima conociéndolo estoy seguro que se quiere tirar sí a ver hace ídolo pero mete presión total no quiere tirar la cólera quiere conservar y meterle ese suspense a capi de que si no le va el 7-7 no se lo quita puede haber perdido la partida ahora que hay que decir hacer yo sulfuras pegando sobre el alzafake este como lo llamas tú es alfazaque vale alfazaque sulfuras sobre el alfazaque lo dejas a uno bajas el filo te lo cargas y ya con el poder de héroe o bien le metes otro cabeza o o te cargas el 7-7 y bajas un taunt probablemente la matriarca si está claro aquí el taunt tiene que caer si o si un taunt lo tienes que meter ahora bien por orden un poco de maná y por orden de prioridades pienso que si quieres jugar el filo y el poder de héroe que es lo que planteaba tienes que jugar el valiente no te queda otro aquí por acotar un poco y hacer un 50% yo chocaría sulfuras al 1-5 y metería la siguiente arma de forma que te queda para poder hacer la bola un 50% al 7-7 o a tu cabeza y después podrías meter el 2-6 me parecía el turno el mejor de los turnos que podía hacer le ha salido bien al RNG al 33% y se ha quitado el gordo así que fantástico para Capi la verdad es que no le podía venir nada mejor ojo que le viene a Kaiser la gran bola sabe que si en las siguientes 5 o 6 cartas le viene a la siguiente bola Kaiser está muy cerca de ganar bueno a ver si no le entra ningún generador de armadura a Capi también ha gastado las forjadoras por ahí ha gastado muchas cosas por ahí se pone muy apretado para Plagelo significa que Capi ya no puede tanquearse absolutamente nada con la cara fíjate tú los turnos que ha tenido Capi por ir demasiado tranquilo quizás en determinado momento Kaiser ha conseguido pusear el mínimo de daño que tú estabas diciendo realmente no es tan mínimo le está pasando daño y lleva razón ahora mismo está en un punto de partida en el cual te ves un poquito forzado de vidas y pensando en cuál es la mejor de las maneras ya no solo para ganar que es lo que pensabas tú hace un momento sino para que no te ganen el vida jade para que no te echen de la partida y ya te digo es que sabes que la próxima infestación te gana hay en el momento no ha conseguido demasiado demasiado robo que hay sercillo pero tiene un crecimiento salvaje y una cólera que las puedes jugar ambas a ciclar eso es el nutrir parece que te come demasiado turno te deja pensar menos pero te come un turno entero pero tú estás a 25 vidas y sabes que como te roben la próxima infestación has ganado eso es realmente sí si el verdadero valor realmente de que haya llegado este punto y tal ha sido que haya robado la infestación esto puede cambiar la partida vamos a ejecutar muy justo ahí baja la forjadora pero si yo que te va a dar armadura porque dice bien jugado piensa que tiene la siguiente infestación o creo que aquí no jugar no jugar la forjadora es un error de capi tienes que intentar ganar armadura como sea la callejera el 2-7 dices claro de momento en vez de jugar ¿no jugarías por encima del peceña sangrenta? no le daba el maná ¿no? se ha quedado justo ah lo dices por usar el poder de héroe ya supongo que hacer presión realmente la diferencia para este turno justo de que cambie las vidas no iba a afectar y para el siguiente turno que te cambie de 5 a 7 bueno si te cambia bastante por la por la siguiente bola ¿no? no sé se la jugó mucho capi estás a salvo de lo que tú dices de la siguiente infestación realmente es letal para capi si Kaiser no mete una presión de mesa muy grande y capi se la consigue dejar ahora mismo Kaiser tiene que pensar que capitán denigración de denigrancia ahora mismo está muy cerca de ganar entonces tiene que hacer una jugada muy problemática para él de hecho creo que salvo que haga vigimo y espíritu de jade ha ganado si si es que ahora mismo claro capi tiene con ese doble a dormir con los peces en cuanto consiga pasar algo de daño consiga pasar realmente solo hay un town esto es letal para capi si va la bola a la cabeza imagino ¿no? porque hombre puede puede hacer acólito doble a dormir con los peces claro es que puedes entrar con el arma que ya hace el área vas a potenciar el 2-6 y tienes un jab de por si vas a robar una en el acólito cuando entra el arma vas a poder robar otra si quieres puedes tirar doble a dormir con los peces puedes tirar una a dormir con los peces únicamente te quitas el town no te lo quitas no te daría para quitártelo es complicado el turno para capi tiene que sacar algo más de ese acólito no haces arma yo empezaría por arma para pensar y luego con lo que vaya viniendo seguiría pensando y doble a dormir con los peces yo creo depende ¿no? porque te molas la mesa es el problema no te sobrevive ah bueno si claro sabes si es complicado debe pensar yo chocaría realmente si fuese el trataría de buscar otra más con el acólito a pesar de que te quedase la jugada a lo mejor más incompleta porque la camorra aquí es jugar está mucho a la RNC y si te viene a ejecutar prácticamente es una camorra es demasiado porque estás a 5 vidas y es una jugada demasiado entonces bajas una forjadora además jugar la camorra aquí no te da letal ¿no? yo jugaría no me gusta para nada Capi es que se vea desesperada un poco ya le ha ajustado mucho Kaiser pero nada aquí se le va se le va no ha podido cerrarle ha estado bien realmente esta última presión final mira 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 como respira Kaisercillo aliviado diciendo de la que me he librado y Capi sabe realmente estoy seguro que sabe que si hubiese apretado más en los turnos intermedios de partida habiendo jugado ese filo antes intentando robar antes con los acolitos e intentando jugar la quest un poco antes creo que hubiese podido darle más problemas a Kaiser es lo que opino de la partida y por eso creo que tenía esa cara y tenía una cara un poco larga sí Capi no estaba no estaba contento no es como cuando pierdes y dice bueno no podía hacer nada y a veces haces algún gesto y tal no estaba como diciendo pensativo diciendo aquí hay algo que no no me ha cuadrado bien no se lo veía conforme con cómo estaba jugando y con cómo estaba yendo la partida y a Kaisercillo pues que le veíamos bastante nervioso es verdad que es un jugador siempre muy expresivo muy activo hiperactivo podríamos llegar a decir entonces bueno un poquito siguiendo el guión habitual Kaisercillo si hay una de las personas pero que también que luego respira ahí aliviándolo y diciendo menos mal que me he quitado esto de encima porque si pierdo esta ya 2-0 cuidado yo que le conozco además bastante he jugado bastante con él le he visto bastante jugar y Kaiser yo sé que es una de las personas que cuesta muchísimo el que llevarle ventaja en una partida y que luego gestionarle esa ventaja y que no te remonte él Kaiser es una persona que sabe jugar muy bien por detrás y sabe cómo apretar a los rivales muy muy bien es una de las grandes cosas que tiene Kaiser y la mano de Kaisercillo bastante buena dicen ¿no? muy buena madre mía es que LSE triple pirata jesús con moneda además no sé ni un pero me huele a moneda a KLS madre mía huele huele me huele a moneda a KLS a la vuelta bueno entre ese ese rufián puede hacer a lo mejor poder de héroe y esperar a que el capitán haga su trabajo bueno tienes muchísimas opciones pero si moneda KLS cualquier cosa buena a raíz sí con la mano que tiene cualquier cosa buena pero moneda KLS siempre es muy jugoso y lo que decíamos cuanto antes puedas jugar el príncipe más impacto va a tener eso es y más que nada porque si juegas moneda KLS tú puedes decidir si haces all in el siguiente turno mete rufián marinero porque sabes que si no cae necrófago obligatoriamente capitán le hace un cristo ese turno puedes decidir jugar más lento a lo mejor a raíz de KLS metiendo la daga luego yendo más tranquilo con el capitán sacando al parche es que va a salir 3-3 o sea un poco como quiera temporizar esta partida Kaiser lo va a poder hacer un poco de la manera que quiera pienso que empezar con moneda KLS es lo mejor que puede hacer y si aquí el rival y si aquí el rival le hace pasiva creo que lo mejor que también puede hacer es jugar los dos piratas a pesar de que anda que se lo ha pensado Kaiser no no se lo ha pensado nada lo sabe él lo sabe que dices que si el rival le hace pasiva lo mejor es jugar los dos piratas si el rival le hace pasiva quizás sea mejor jugar los dos piratas te gusta más que poder de héroe si porque aquí lo típico hubiese sido ver una forjadora aunque poder de héroe te da mucho tiempo en la partida las dos cosas me parecen bien a mi me gusta poder de héroe si las dos cosas me parecen bien realmente las dos cosas me parecen muy buenas o sea pienso que lo otro es ir desbocado y te da una condición de que si te juega necrófago como ha aparecido ahí por la mano si aquí hubiese jugado los dos piratas ahora mismo Kaiser tendría desventaja en la partida y aquí que haces te la juegas con la sangre fría sabes que parches sale 3-3 no te hace falta puedes jugar el capitán tradeas parches tradeas 2-2 bueno te da algo de cancha pero es de recursos también si tienes dos cartas la sangre fría supongo que te deja siempre como finisher pero bueno es que aquí habiendo tanto taunt no se hasta que punto yo hubiera preferido casi usarla ahora como recurso de tradeo que dejártela ahí como sorpresa insisto para mi en un mazal que sorpresas con cargar pocas le vas a dar si te fijas no ha perdido ni un daño habiéndolo hecho de una manera o de otra no ha perdido ni un daño si esa sangre fría la hubiese utilizado Kaiser ahí hubiese perdido daños no se por donde pero hubiese perdido daños porque en KLC era un 6-2 en parche era un 7-3 en cualquier sitio que hubiese metido la sangre fría perdías daños en cambio al hacerlo de esta manera si tradeas las dos no has perdido ningún daño mantienes el daño todo el que puedes obtener lo mantienes en tu mano si en ese sentido la verdad que no hay que rufiante da eso es aquí vuelva a no perder daño la curva la vuelve a efectuar perfecta creo que está jugando la partida de roguet a ver es una pasada lo del KLC cuando te sale de mano está muy bien mira que a mí es una carta que particularmente no me gusta mucho pero es que claro en un mazo en el que de 30 cartas 28 tres mirros que te los bufe a todos 28 más uno más uno de la manera bueno aquí le ha quedado bastante bien la jugada a Capi con ese necrófago y a dormir con los peces ha limpiado por completo y ahora pues Kaisertillo que prefiere tirar de armadura y carta aleatoria bueno 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 no le sale nada mal es una cartaza la carta es francamente buena cuando pega a cabeza se convirtió en esbir relatorio de coste 6 lo que condiciona obligatoriamente a que aquí Capi tiene que jugar el slam y no puede curvar town a no ser que decida ir a meter el town yo creo que aquí lo va a valorar yo creo que aquí va a meter town por el simple hecho y va a decir bueno si no me vas a pegar a cabeza no me puedes pegar a cabeza no sé hasta qué punto le compensa realmente es un movimiento difícil para Capi porque claro la planta también está al caer ¿sabes? ¿sabes que te puede venir drop de uno planta? sí pero bueno yo creo que aquí lo ha hecho bien yo le compro la jugada a Capi me gusta a mí esa forjadora que en la partida anterior no la jugó yo creo que al ritmo que debiera y ese extra de armadura bueno a la postre no tuvo demasiado impacto porque hubo esa camorra final que no le salió nada favorable pero que sí que me gusta tenerla 6 meses lo antes posible y ganando esos puntos extra de armadura sobre todo cuando ya has jugado Sulfuras como en el caso de la partida anterior pero bueno aquí es un muro a priori infranqueable para el para el Robe aunque se está planteando usar la sangre fría aquí sí ¿no? sí pero la quiere jugar en este capitán la historia es que si quiere jugar la sangre fría en este capitán la mesa que va a dejar va a ser lo que le venga en el coste 6 más un montón de bichitos entonces es lo complicado quiere tradear los dos me parece bien por parte de Kaiser que gaste el doble capitán sé que gasta mucho porque gasta mucho pero al final el coste 6 creo que es lo que le compensa de hecho debía haber pegado a cabeza lo primero después de quitarse el tan para saber un poco que le venía hogar bastante bueno muy bueno muy muy bueno no está mal bueno no es tampoco es un cuerpo muy grande pero te genera te protege es que es eso es que estás metiendo esbirros todo el rato que para un mazo de este estilo y además sobre todo si vas a sacar luego el horrocrusto uff aquí ya Capi empieza tiene que empezar a rezar para la camorra ¿sabes una baraja muy bonita de esta versión de que el sed que le vi jugar a un chico francés que se llama Rizen que streamea para para Millennium correcto es un chico que juega bastante rogue y ha incorporado también en este rogue que le se hace una carta que me parece que no tiene coste de curva ahora mismo en esta baraja y que está bastante bien y es caer en pezuña de sangre me pareció una carta curiosa de meter en que le se me encanta esa carta y creo que es una carta es como un 5-6 es muy sólida es un coste 6 que ahora mismo esta baraja muchas de ellas se quedan sin coste 6 y la pesadilla la pesadilla la metes ahí directamente es una carta que se sostiene en la mesa normalmente con un bufo pues ni tan mal con el bufo de que le se no está mal me pareció la metió vi toda la baraja vi todas las cartas igual y dije anda me ha metido a caer me gusta me gusta buena carta en fin aquí la mesa que tiene que ser que también nos gusta y capi que bueno que sigue progresando y la camorra sin aparecer en la mano de capi todavía cosa que le permite canchar a la hora de jugar a kaiser va con directo con liroy ahí va a intentar limpiar un poquito de toda la mesa quitarse ese gigantesco kaiser es una persona además que cuando detecta que el rival no tiene una carta o no tiene una combinación de cartas le gusta explotar por esa parte y mantener lo que ya le ha salido bien eso es una parte que le gusta hacer a kaiser y está bien realmente porque si en el momento anterior no ha tenido una combinación de cartas para quitárselo de antes como la va a tener ahora le viene aquí probablemente acólito torbellino a dormir con los peces puede ser aunque claro le muere el acólito pero le sacas dos draus pero una cosa y torbellino a dormir con los peces y el siguiente 2-7 es el movimiento de dream es el movimiento perfecto te dejas un town 2-7 a no ser que te juegue la planta realmente y bueno luego incluso puedes jugar el embate al acólito si quieres sacar todavía más draus vas a sacar una carta al embate me gusta el más sencillo y el que planteas tú me gusta más torbellino a dormir con los peces porjado la callejera claro porque al final te quitas toda la mesa la pesadilla o sea no te la mete te hubiese metido el turno anterior pero no te va a caer igualmente no sé mi opinión te pasas un poco aquí capi pero está bien también no está mal no podemos decir que está mal yo había plantado este inicialmente pero nada más este está bien pero no te deja mesa es lo malo no forjador inclusive a mesa vacía bueno vale vale también te planteas que demasiado así asegurado a mi gusto para warrior town sí pero también te planteas que estás jugando contra rogue no estás jugando contra un chamán que te vaya a poner 80 esbirros teniendo el ejecutar estás más o menos tranquilo de hecho ahora le va a quedar un turno muy bueno de filo ejecutar va a poder bueno a ver muy bueno bueno puede hacer embate embate yo creo que embate sobre el el bicho de fuego para no tener que tanqueártelo con la cara yo creo que cualquier cosa le da un poquito igual embate filo ejecutar creo que es la creo que es la jugada cualquier cosa está muy bien de hecho si llegase a querer meter bicho puesto que el 6-9 le gusta bueno nada es que tu jugada es la mejor realmente me estaba planteando a lo mejor tirar un embate aquí y utilizar simplemente el ejecutar porque te entra la curva de otro turno 5 aquí limpias todo no dejas mesa es verdad pero bueno robas una carta también tiras el embate primero también para ver que robas de todas formas estas tempo rogue y demás porque al final es que el SED pero son son prácticamente barajas tempo que te tratan de curvar desde el principio hasta el final y obtener el beneficio de ello al final también debes plantear la partida cuando tu juegas con guerrero contra este tipo de barajas parecido como cuando juegas contra chamán quizás no he llevado tan al extremo porque no hay ansiedad de sangre pero siempre muy controlando los bichos porque al final se potencian unos a otros y se trata de poner mesa esta baraja de guerrero o sea de guerrero de picar no es como por ejemplo una miracle que sabes que vale ahora me puedo por ejemplo un subastador que me haya bajado me lo puedo quitar pero si ha robado mucho a lo mejor lo siguiente no me lo puedo quitar es una baraja que como hace Capi mejor las cosas me las voy quitando parte a parte y si me puedo ir quitando cada turno todo lo que tiene el rival mucho mejor a mi me extraña que aquí por ejemplo haya querido tanquearse 5 con la cara en vez de haber usado el embate haber preferido bajar la forjadora tu hubieras jugado el embate tu hubieras robado una carta tu hubieras ganado 5 vidas entre comillas si está haciendo plays a lo mejor un poco cuestionables pero también en torno a asegurar en la partida por esa parte tampoco se le puede poner a pega a Capi creo que está intentando cerrar la partida también lo único que a lo mejor el hecho de querer cerrar y jugar tan asegurar en cierto punto te hace perder valor en el futuro eso es lo que a veces ocurre igual que por ejemplo Remus se comió antes en aquella partida de cazador contra chamán que se comió un mogollón de daño y demás muchas veces es la vía que tienes que seguir para obtener verdadero valor y aquí Capi que ha cerrado muy muy bien pero claro es que Kaiser con la partida que está teniendo bastante que está vivo en la partida y que le está dando muchísimos problemas todavía a la mesa del rival la verdad que bueno aquí el top deck ha solucionado bastante porque estaba con paso de las sombras que por cierto hasta que paso de las sombras a la pesadilla ósea podría estar muy bien no lo llegase a jugar evidentemente porque te seguiría costando y habiendo gastado el heroi realmente va a haber poquitos sitios en el que paso de las sombras sea bueno el problema el problema es que claro aquí no le interesa un 6-6 en la mesa dado esto un momento de la partida también porque claro antes Kregam se lo subió porque sabía que tenía el técnico y porque los los tres bichos que tenía en mesa eran bichos enormes pero aquí subirte la pesadilla te está quitando un valor en la mesa muy gordo ¿no? hombre yo creo que te vas a acabar subiendo aquí pero después efectivamente pero de momento al 6-9 no lo puede tocar porque en el momento que lo toque muere si no no a ver el 6-9 va a tener que estamparse contra el creeper y eso luego va a ser limpiado o bien por el bicho de fuego o bien por el poder de héroe y aquí fácilmente quizás pueda bajar el acólito y sin pegar con el arma tan siquiera lo llamas tú pololo el pololo los pololos yo lo llamo pololos los pololos pues eso o bien por el poder de héroe o bien por el pololo si hay que si me sale solo a mi se me va la castaña muchas veces con los nombres porque entre que hago números en inglés pero eso mola eso mola mucho Viti tío hay que darle si yo lo sé si al ser esto además claro esto no es un juego de habilidad en el cual le puedan meter una énfasis entonces la jerga que utilizamos en el juego es la gracia de este juego es lo bonito muchas veces es la diversión del casteo muchas veces el nombre que se le da la jerga no decide cambiar decide utilizarlo para bajar siguiente tarque creeper lo malo es que aquí pero se acaba de estampar su propio 6-1 o sea es complicado a mi no me ha convencido la jugada a mi tampoco porque lo puede tirar lo sube lo baja se le ha quedado bien a Kaiser al final lo he dicho y además aquí se lo puede meter a lo robusto madre mía lo que me pareció una partida complicada una partida más fácil ahora es complicada si es cierto y ahora estás rezando porque te venga otra vez el siguiente ejecutar o la siguiente camorra porque si no aquí la camorra sería la primera creo ¿no? la primera de esta partida correcto el anterior tiro camorra bueno mi draloma no está mal está bien supongo que aquí Capi debería intentar obtener mayor número de cartas de sacólito y eso pasa por jugar el filo el problema es que si juegas el filo no juegas el draco en este momento yo creo que es mejor jugar el filo buscar otro drau a ser posible ejecutar lo que tú decías o la camorra pero sobre todo ejecutar yo creo que juegas filo seguro y luego piedra loma por entrar con piedra loma primero bueno te puedes sacar otro taunt aquí en forma de probablemente no está mal porque todavía no has jugado el curator esto y te pones armadura ¿no? pero claro estos bichos de momento siguen siendo demasiado grandes para sí pero de momento vas a tener que estamparte ahí un par de veces por lo menos una además Kaiser que es una persona que me lo conozco que él lo sabe él sabe que el turno anterior no ha habido camorra este turno tampoco ha habido así que te meto Saku y no mete no mete el famoso pololo puesto que le puede llegar a combar con cualquier cosa y prefiere mantenerlo en una camorra además es algo desfavorable pero no va a tener ningún miedo en hacer presión en cada uno de los turnos que pase Kaiser a partir de ahora estoy prácticamente seguro por lo menos le ha entrado otro town yo supongo que aquí sí que juegas filo tienes que robar algo que te sirva ya es una jugada muy similar a lo que tenía el turno anterior el problema pues va a ser lo mismo que si juegas filo ya no juegas draco es lo mejor que tiene es que draco no te resuelve aquí nada no no te resuelve nada intentar buscar el drau buscar ese ejecutar esa camorra esa camorra efectivamente lo que le viene es una ira de batalla que es muy buena está mal son tres cartas las que va a robar sin esas tres cartas está el ejecutar perfecto si no a dormir con los peces también maquilla bastante pero ha gastado unos ha gastado uno o dos es que no lo tengo ha gastado uno seguro con el torbellino vale aquí pide la loma tampoco está mal no es lo que estás buscando mete dos seis en curva mejor casi vale sí pero es que te lo va a traer sin que se active no pasa nada pero al fin de cuentas llegados estos puntos cuanto más te libres pues busca incluso un drau más sí y sobre todo ahora mismo contar ay dios la camorra que entra cuando no le queda maná ahí está contar mucho el número de bichos que va teniendo kaiser a cada paso que va ahora mismo porque ahora mismo son tres bichos los que tiene kaiser para ir tradeando entonces si juega dos town sabe que solo le puede pasar uno entonces con que vaya midiendo capitán denigrancia todos los town que va jugando y sea capaz de esa camorra clavarla creo que le puede seguir ganando a kaiser 18 años 18 años que le va a introducir ahora en la chepa la verdad que 17 se los ha tanqueado así de armadura así que prácticamente solo una vida la que le acaba quitando pero daño está hecho y bueno ahora la camorra sí que queda más o menos bien no sé si la hará con piedra loma antes o después para igualar un poquito los odds la jugada sigue estando bien de momento creo que este ejecutar madre mía que malas se te ha tenido el capi las jugadas son muchas aquí le han llegado todas las cartas un turno después un turno más tarde de lo que era necesaria sí realmente puedes permitirte el lujo de tradear el 1-2 hombre aquí aquí es que podía haber hecho también trade y luego con el draco liqueabas todo sí sí también era posible es cierto que la camorra te deja todo esto fuera también si le queda el shakub fantástico perfecto y qué haces piedra loma aquí directamente y esperas que sea capaz de lidiar con el 6-9 mínimamente tanquearte 6 ahora madre mía claro sí 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 si lo limpias con la cara evidentemente sacas el claro pero yo decía piedra loma a lo mejor te aguanta a ver que le viene a ese de rufián este rufián que se queda en plan plan guay dice yo me he quedado aquí arriba soy el rufián supervisor y bueno supongo que abogado para proteger el rufián y a lo mejor a la vuelta intentar con la sangre fría pushearle tal ¿no? porque son 4 del golpe mortal 6 si el rufián se mantiene en mesa 10 el principal de los problemas aquí es que has perdido el hero y esa sangre fría tienes que intentar cuadrarla con una mesa que te vaya a durar más de un turno contra warrior quest en estos puntos de partida cosa que dudo bastante complicado complicado entonces tienes que jugar así el draco primordial en la mano de capi ojito no se va a ver estabilizado de forma definitiva el guerrero que tiene toda la pinta piti yo creo que yo creo que de aquí kaiser no sale yo creo que es muy difícil a no ser que kaiser consiga dejar una mesa bueno va a jugar la sangre fría ya no la quiere ni ocultar tan siquiera quiere ir con todo que difícil que difícil pasa que aquí el amigo draco va a hacer pupa claro más que nada porque además puedes ejecutarle incluso el abogado de oficio no te metes en líos y vas con 6 a la cabeza él ya lo sabe draco ejecutar la cara de kaiser es decir bueno me lleva jugando todas estas cartas se acaba de quitar la mesa prácticamente sin tener unos recursos más o menos como lo que me podía esperar ahora cuando me caiga draco ejecutar ya me voy a voy a tirar su render prácticamente creo que sí salvo que el top deck sea muy bueno en principio esta partida es de capi a no ser que a capi se le vuelve la castaña a lo mejor y prefiere hacer un turno de volver a meter piedra loma con el 2-6 y demás que no creo no creo si hace draco ejecutar yo creo que a kaiser se va a venir abajo 6 a cabeza sin más claro sí que es cierto que capi ha jugado muchas cosas diferentes quizás al punto de vista que nosotros íbamos planteando por aquí pero que le ha servido también para cerrar la partida también te digo que es una de las cosas que yo siempre digo Viti aparte de que yo soy un auténtico cono de rango 25 no tengo ni idea pero hay muchos caminos exactamente eso es lo que más me gusta de este juego que haya siempre múltiples opciones el abanico de opciones sea tan amplio que hasta los conos de rango 25 de vez en cuando acertemos y tengamos una opción viable eso hay muchísimos caminos y bueno así es el gesto hay una cosa he dicho siempre yo lo llevo a cabo ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y que cualquiera te puede ganar en una partida así que por mucho rango 25 que sea el planteamiento de capi que lo que tú decías que a lo mejor no era un poco no era el mejor a lo mejor en ese punto de vista el más estándar digamos el más se desviaba un poco a lo mejor de lo que tú y yo pensábamos pero iba más a cerrar cualquier posibilidad que lo dijiste tú antes Viti si es el planteamiento que tienes en la cabeza y lo sigues a rajatabla y vas por ese camino y no te desvías de él perfecto eso es muchas veces no estamos metidos lo decimos caster gente que vemos partidas desde fuera y demás no estamos metidos en la cabeza de los jugadores y muchas veces el plan que ha llevado ese jugador o que ha pensado a raíz de que ha hecho un movimiento en un determinado turno es lo que le está conduciendo a todos esos turnos que nosotros estamos aquí comentando como que no quiere la cosa y a lo mejor su plan iba así desde el momento en el que decidió jugar eso para hacer o desde el mulligan inclusive partiendo de la base que yo creo que el mulligan es lo más importante que hay a nivel de la competición es el factor más importante de hecho nuestro amado Akagunder ha escrito bastantes cosas acerca de los mulligans se han hecho un par de vídeos en Youtube últimamente el mes pasado creo que fue sobre una de las facetas más importantes del gesto evidentemente tienes que cribarte los matchups jugar muchísimo los mazos para saber es que el mulligan contra determinados matchups es muy distinto de contra otros entonces claro el llevar esa experiencia previa el haber jugado 150 millones de veces contra cada clase para saber qué tienes que quedarte y qué no es fundamental completamente de acuerdo pues aquí de momento Kaiser metiendo bastante presión desde el turno con Rufián que es lo que le da una carta extra en lugar de con el marinero que bueno ahora mismo no tiene cargar no tiene nada turno completamente normal para Kaiser que decide mantener la daga y se prepara muy bien para los posteriores turnos no tiene rampeo capi salvo moneda vigilante que seguramente sea lo que haga ahora ojo acaba de robar crecimiento esto puede cambiar las cosas porque yo creo que ahora haces crecimiento dejas la moneda para más adelante crecimiento ahora vigilante a la vuelta y probablemente ya entres con Vigimos y demás se le acaba de arreglar la partida bastante eso es eso a mí con Druid Aja de esto me gusta denominarlo como media partida puesto que has visto que tu rival te ha sacado unos turnos un turno uno no muy fuerte al principio y se ha puesto daga en el 2 y encima tú puedes adelantar esto es perfecto para ti significa mucho ese crecimiento salvaje para Capi y la carta que le ha dado el Rufián a Kaiser y yo tampoco es precisamente la panacea en curva con lo que tiene a mí no me desagrada vale está bien porque lo que decías antes de que no tiene turno 6 el Rufián en curva con lo que tiene no me desagrada puede cumplir ahí cierto cierto trabajo pero bueno aquí yo supongo que puñalada no está mal aquí conociendo estoy convencido aquí conociendo a Kaiser yo creo que puñalada agente a la cara trae a su 1-1 con el con este con el el Vigilante del Senegal y pues ya es pues bueno primero primero pegas con Saku eso es porque las cartas siempre por delante el robo el robo siempre eso es así a no ser que en tu plan esté en la jugada que quieras hacer meterle la sangre fría a Saku que no me gustaría ver eso de momento a mí tampoco teniendo dos esbirros con cargar en mano creo que no es necesario pero conociendo a Kaiser que no te extrañe ver una sangre fría aquí yo no lo haría porque es un jugador que es muy agresivo sabe en el punto en el que está de partida y sabe que aquí va o la sangre fría o el marinero yo probablemente haría marinero agente y puñalada y todo a la cabeza salvo evidentemente la puñalada y uno de los esbirros 1-1 sabes que pasa que Kaiser aquí está pensando que sacar el marinero o sacar la sangre fría realmente no importa tanto porque es igual de vulnerable para un flagelo ya has visto que jugada más extraña está haciendo ha jugado la sangre fría sin curvar prácticamente para no gastar la puñalada o sea ha intentado mantener el mayor valor posible yo quizás este último trade hombre no sé si juega con técnico el rival o no pero es una jugada extraña ¿vale? es una jugada muy extraña me parece rarísima muy rara ¿vale? como también me parece rarísimo que Capi lleve el cazador de bestias bueno es una tech te fieras perdón el BGH el BGH yes pues es una tech pero contra qué o sea quiero decir es contra Belen Hydras contra Hydras vale vale es verdad que se está yendo mucho poco más Hydra de hecho un qualifier hace no mucho acabé por perder yo una de las últimas rondas precisamente porque me metieron una doble Hydra y yo estaba con Druida Jadere y no veas cómo se echa de menos a quien le declaró una doble Hydra creo que fue a Ayn Ramos estaba jugando Kazakus Priest y había gastado la moneda para hacer un maestro de canes que había robado del mazo del oponente con un Lumiray Zalbasito tal que no tenía para hacer moneda a Anduin en turno 7 y en turno 7 fue justo cuando le declararon la doble Hydra y para cuando llegó Anduin ya había perdido eso es esa fue pues por eso mismo también se te echea contra esto es un poco pues ver ese conjunto de cartas core que le metes a a Druida Jadere porque el técnico se lo hemos visto a Black Hole aquí vemos el Big Eage vemos el cangrejo por parte también que hemos visto a Dalesson creo que llevaba o sea al final lo rodeas un poco pero la base sigue siendo la misma aquí va con Capitán bueno ha quedado demostrado que la jugada de Kaiser de turno anterior quizás no fuese la mejor porque tenía cólera el rival tenía cólera el rival pero bueno yo creo que ha confiado mucho en que el rival no tenía la cólera en la mano y que puesto a que tirase un flagelo prefería que le cayese un flagelo de esta manera a no un flagelo en el turno anterior es lo único que me entra a mí en la cabeza que ha podido pasar por la cabeza de Kaiser en mi opinión creo que el fallo de la jugada de Kaiser de meter la sangre fría sabes dónde está yo creo en haber guardado esa puñalada para querer sacarle valor en un futuro que no sé cuándo puede ser ahora ahora sí porque te vale para traer con uno de los bueno la puñalada final siempre siempre que te baje algo la puñalada puedes usar pero cuándo es el verdadero momento de valor también él quería un activador de coste cero para una posible vile spin claro pero estabas teniendo la curva tan clara en la mano que de verdad ese activador podía ser perfectamente en ese momento puesto que le podías pasar mucho daño a cabeza utilizando la puñalada de la gente y tu curva de criaturas iba a ser la misma pase lo que pase además veías esa aracoa que tenías en la mano ibas a querer hacer aracoa y luego seguramente ibas a querer hacer pesadilla a ver ahora si opta por jugar la anaconda o si quiere jugar la pesadilla yo creo que la anaconda teniendo en cuenta que con el aracoa y la puñalada y la gente puedes lidiar con los tons de la mesa igual la anaconda no está mal esperemos que juegue anaconda porque si juega pesadilla en cualquiera de los otros lugares el big game hunter va a entrar con demasiada fuerza y va a ser terrible más que nada más que nada porque además la anaconda le puede sacar bastante valor el problema de la anaconda es si te baja la pesadilla ahí te ha hecho un destrozo si te baja el horrocrusto genial si te baja la pesadilla aunque te baje la pesadilla dentro de los males es un 5-5 ya pero ya no te gustaría es crema en cualquiera de los casos B.T. pesadilla o horrocrusto situación precaria para kaisercillo porque es lo que decimos siempre parece que el druid ya se ha estabilizado ya te ha jugado la primera infestation tiene la segunda en la mano ahora tiene generadores de jade a punta pala tiene incluso para hacerte pues taunt con seyer retomar por completo la mesa y y ganarte por básicamente por recursos porque tú tienes tres cartas y él tiene diez qué lástima ese buffo que le abre la puerta al big game hunter una lástima pero podría hacerlo metiendo quizás fandral a lo mejor ciclando jades por ejemplo de forma que se quite también el decía hacer flagelo ves a mí a mí me gusta mucho este flagelo está bien yo es que lo recurso me parece tan tan está bien pero yo hay una cosa que estoy viendo de capi y es que le gusta mucho por lo general hacer plays reactivos plays que dejen la mesa más tocada al rival perdiendo el valor en su mesa a lo mejor de lo que podría llegar a sacar porque aquí a lo mejor tradeas los 5-5 te quedas en el 5-5 pero metes fandral y ciclas jades y a lo mejor es una posición más proactiva para continuar en la partida en lugar de pero ahora le estampas esto y haces bueno la otra infestation el problema es que claro se te tiene en la mano pero puedes hacer bijimoth y espíritu típico turno 4 turno 6 y un jade 3-3 porque todavía no están muy desarrollados la mejor de todas las presiones pero oye vas parando bastante el tema y además pues eso aunque cuidado porque con el rompechizos si te da mucho miedo si te da mucho miedo de hecho puedes hacer 3-6 town puedes tratar de hacer algo más y metes el orador tradeando este 5-5 y es un play que te va a poder dar un comeback a la vuelta puesto que metes un 3-6 y un jade junto con un orador el silencio no sabe dónde ir muy bien si lo manda el silencio al town para poder matar el orador no podría y lo dejas en la mesa el 3-6 también claro y no podrías hacértelo te quedarían 6 daños contando con que no le venga nada más al kaisercillo a la mano no sé las jugadas son son variadas yo si fuese capi no tendría miedo y bueno es que tiene 10 vidas claro ese es el problema al final está por el orador si le viene una sangre fría si consigue pararle el turno a kaisercillo va a ser un grandísimo orador si no pues en el periodo de los casos Leroy es letal además no le viene Leroy aquí bueno es que tampoco tienes una opción muy clara la verdad no Anaconda se te empieza a quedar atrás no le hagas igual el rompechizos simplemente por usar un poquito más de la cara si si rompechizos y la anaconda es que no la juegas porque si tuvieras algo de coste 5 no tiene claro aquí es rompechizos al 0-7 supongo pero de coste 5 de ataque 5 juega la anaconda para cuando la mate el doomsayer que te saque algo de la mano estoy muy arriesgado por parte de kaiser eso que te la juega demasiado quizás el turno de ejercer presión traeando 5-5 y la daga poniendo el silencio al 0-7 bajando el capitán también era lo más correcto vale aún así creo que no puede ganar esta partida de ninguna de las dos maneras o sea porque ahora probablemente sí que vaya a entrar con espíritu y behemoth sí ahora puede hacer los dos jades y ya se deja la infestación perfecta no juego al Leroy de momento kaiser no no juego al Leroy por tanto sabe que o mete town o mete vida lo más aunque milé cartas capi el play más mira no le sirve bueno sí con la infestación pero se quemaría cartas el play más seguro para capi claro aunque milé cartas vale el play más seguro para capi es tirar la infestación aquí porque ha gastado una sangre fría y yo creo que la combinación de que le viniese el Leroy si no la tenía hasta ahora la siguiente sangre fría es menor por ejemplo que a lo mejor si te viene Leroy planta si metes town y te viene Leroy planta o el segundo rompetizos no sé cuántas copias o el segundo rompetizos no creo que bueno no sé quizás lleve una segunda me extrañaría ver pero quizás ahí va con la safe play aunque se va a miliar una carta una hora y otra después pero las 10 vidas y el 5-5 no te lo quita nadie fíjate hasta qué punto esta carta está tan rota que hasta ser tan perjudicial claro es muy perjudicial para ti pero realmente bueno no tanto y la mesa que hay sercillo pues que es bastante claro cuando las tienes todas en la mano para elegir el mejor recurso pues es más fácil jugar que tampoco le molesta tanto creo yo ahora mismo la va a hacer excesivos esfuerzos y aquí que haces trade de valor o bueno puedes hacer flagelo incluso supongo que el 3-6 lo quieres jugar aquí seguro el resto que haga capi supongo que puede ser un flagelo y un trade simplemente si quieres seguir jugando asegurar puedes hacer el vigimo sin flagelo claro es el play más seguro me gusta vale sí ves que no saca nada de ataque 5 pero llega tarde y además hombre puede puede aguantar un turno más por si le llegase a venir a kaisercillo no sé que le pudiese llegar silencio o la planta que dices tú o la planta es letal no ahora ya no porque tiene 9 vidas ah bueno es verdad porque el paso se lo va a dejar en 3 no le cuesta ahora necesitaría no es que cualquier carta que pueda llegar a robar después ahora mismo no le hace no le hace combo puesto que el heroín no lo puede tradear ahora y subírselo y dejárselo por 3 en la mano no creo que haya una combinación que con la carta que tenga después si el heroín por 3 pudieras hacer nada así que creo que es gg para capi se pone 3 a 1 en turnos consecutivos que le vienen a planta y sí pero ya son dos hablamos de combinaciones de dos cartas cuando esta baraja ya juega la carta que roba realmente no hay posibilidad no es como una miracle que aquí por ejemplo empiezas con el subastador y tienes posibilidad de volver a partida ni tampoco lleva nada raro hay que ser sencillo ya de risas sí hay que ser que no puede le iba a dar 4 pequeños crias de dragón pero dice va paso ya no utilizo el segundo libro y me lo traigo a la mano por las mofas pero nada más grande capi y la verdad que espectacular capi que sigue pues lo he dicho con una evolución increíble y lo del meme del octavo de la SL ojito eh porque el otro día hacía la broma Krigan con lo de la clasificación invertida para poner a capi de octavo le daba la vuelta y dice está primero pues le doy la vuelta y está octavo otra vez para seguir con la risa pero joder 4-1 como ha empezado capi creo que además ha estado muy acertado a la hora de traer ese guerrero towns que está muy bien contra chamán y contra pícaro sí que le ha costado la primera partida pero que luego además haciendo jugadas que decíamos que no eran a lo mejor las más ortodoxas o tal ha cerrado al final ha cerrado creo que ha perdido un poquito de tiempo en la partida y lo sigo pensando yo porque a veces soy un poco crítico incluso a veces sin tener que serlo pero pienso que ha jugado a cerrar muy bien y sobre todo me quedo con las barajas que ha llevado me quedo con el cazador que se atrevía a llevarlo se está viendo bastante pero aquí en estos chicos en la SL Master no se estaba viendo y el druida que sigue siendo una locura y el druida sigue ganando partidas todas puede perder una o dos pero acaba todo el mundo pasa druida hablábamos antes de que no estamos viendo casi nada de 3-0 es que como todo el mundo juega druida todo el mundo gana una esa es la historia ¿por qué ha habido cambio a la hora de elegir las barajas y ha habido cambio un poquito en el meta y demás? porque hemos pasado de hace unas semanas un baneo que era constantemente en el druida un baneo que antes de el nerfeo a la peste nerfeo a ese hacha nerfeo a antes de ese nerfeo de ciertas cartas la gente en los torneos estaba baneando prácticamente todo el rato druida y ahora se ha pasado un ban de sacerdote cosa que abre un poquito las barajas que puedes llevar y puedes hincar más el diente como ha hecho Capi porque claro ya sabes que van a ser sacerd cuentas con que es druida y demás entonces perfecto ¿no? realmente para llevar esas barajas cazador, guerrero gran acierto por parte de Capi creo que ha sido la clave para ganar a Kaisercillo la verdad que la seta muy muy bien y le ha funcionado a la perfección también es verdad que ha jugado francamente bien el jugador de Mirte yo creo que además bueno lo decíamos hoy una de las pruebas de juego era jugar contra el vigente campeón contra Kaisercillo hablábamos además de la coñita la gracia la coincidencia de que fueran el primero contra octavo clasificado de la primera temporada de la primera temporada regular de este Sle Masters de Heston y coincidencias de la vida curiosidades de la vida Viti bueno hace fuerte el dicho de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos en Heston yo siempre me lo aplico cada vez que voy a jugar contra alguien porque tienes que ir con esa actitud al final si no cualquiera persona te puede dar problemas y aquí ha quedado demostrado Capi que le ha plantado un 3-1 a Kaiser uno de los jugadores que yo considero más fuertes de todo el panorama nacional lo he dicho ganador de la primera temporada uno de los grandes favoritos para hacerse con esta segunda y Capi que no sea Milana Capi que no sea congoja y Capi que va con un 4-1 que es un inicio pues lo he dicho al alcance de pocos Dale Som y él sí creo que además he de destacar de Capi que a pesar de algunas cosas que sean más cuestionables y tal la valentía y el descaro que tiene a la hora de llevar barajas a mí me parece que es de las personas que muchas veces menos le da el coco y menos se raya la cabeza él mismo en decir bueno sé que me vais a llevar ese total no él es un tío atrevido él lo va para adelante se trae las cosas que le gusta y sabe cómo pillar a sus rivales yo creo que eso Capi lo hace bastante bien creo que ya le tenemos por aquí para poder hablar con él muy buenas Capi ¿qué tal campeón? un poco triste la verdad ¿y eso? porque he jugado como para o sea lo mal que he jugado seguro que está en el código penal en algún lado tiene que estar escrito te lo juro nosotros habíamos dicho que has jugado de forma poco ortodoxa pero pensábamos que tenías un plan ¿de verdad? me estás diciendo que jugando no te salió tan bien no, no a partir de la partida de Guerrero Town contra Durida Jade que lo correcto que lo correcto no era hacer la camorra me quedaba sin cuerda y se me ha ido la flama sí, bueno ahí estaba sin outs ya prácticamente no, no pero lo correcto era hacer los peces y jugármela a un 33 cuando el famoso Jogger ahí no, me refiero el Guerrero Town contra el Durida Jade ah, vale, vale a partir de ahí me cuesta mucho reponerme de las jugadas que hago mal y se me quedan en la cabeza todo el rato y a partir de ahí he ido en decadencia pero bueno me he librado vaya que si te has librado compañero vaya que si te has librado ganando a todo un kaisercillo y empezando cuatro una temporada me parece que te va a preguntar algo Viti sobre la set up por eso llevo viendo las cuatro enfrentamientos anteriores más de lo mismo y pienso que eres el primero que acierta a la hora de bueno dado que todo el mundo está llevando pícaro que le sé todo el mundo está llevando ahora vuelve a llevar Druida y todo el mundo está llevando chamán sabes que son tres cosas que tú no quieres banear y que te la pasen contra sí o sí el cazador me parece un gran acierto el guerrero me parece un gran acierto pero quería verlo me genera dudas el guerrero tanto guerrero como paladin a mí son dos clases que me generan muchas dudas ahora mismo en el meta y pienso que con esas dos más el Druida de cómo lo has jugado era el favorito para ganar a las cosillas que llevaba Kaiser en mi opinión sí sí o sea el Guerrero Town es un mazo que he jugado mucho aunque no lo parezca y la temporada anterior también lo jugué un montón que eso puede dar lugar a que a que te pillen con las manos en la masa porque me ha dicho Dale Sonoy que él pensaba en hacerse una set up para cerrar Guerrero Town contra mí pero que no le dio tiempo o sea que si lo hubiera hecho que o sea que también jugar lo que te gusta te hace más predecible pero bueno claro pero realmente si vas a llevar unas barajas para hacer más frente a Guerrero Town o a barajas que a lo mejor puedan tener un board clear de la mesa más grande tienes que meter cosas en la baraja que a lo mejor contra todos tus otros rivales no te va a valer en esa jornada entonces es complicado es complicado es jodido el tema de hacer la set up porque creo que es más rentable jugar una set up estable en general fuerte o que te guste que ir a cerrar algo porque la estrategia de ir a cerrar algo va bien hasta que te pasan ese algo y cuando eso ocurre estás donet y eso le pasa además era eso básicamente que nos gusta que arriesgues de los pocos es verdad que sí que en la temporada primera jugaste mucho Guerrero de Quest incluso en la Relegation yo recuerdo cuando jugaste el Best of Five contra King que sí que llevabas tan bien este Guerrero y se estaba muy bien pero bueno desde aquí agradecerte que por lo menos tengas esa valentía de presentar a otras barajas que el resto parece que se han estancado mucho con el trío de Druida Rogue Chamán ¿tú crees que para la siguiente semana habrá algún cambio en este sentido o que vamos a ver estas tres barajas más estables jugándose todo el rato? Hombre es que al sacerdote ni lo contamos porque está baneado está castigado gracias cuenten está castigado mirando a la pared entonces Druida es súper fuerte y muy versátil Chamán gana a la mayoría de mazo agro por las herramientas que tiene el propio el propio deck y y Pícaro pues tiene varias formas de de highrollear con el Eggwing con el Kleset con los pasos de la sombra entonces Pícaro es un mazo un poco menos estable pero que se ve de sobra lo que hace o sea es muy buen deck no sé Capi si tuviste oportunidad de ver el vídeo el montaje que hicieron los chicos de SL con comentarios de tus compañeros y los castes sobre ti casi lloro tío casi lloro casi lloro tío yo creo que ahora después de de lo mal que he jugado van a cambiar el vídeo y van diciendo voy un paquete este no vale para nada no está tan mal hombre solo había yo creo salvo esa partida que tú dices que a lo mejor había una cosa más cuestionable cuando cada cosa el resto ha estado a un nivel bastante bueno en verdad por cierto Viti Castea es genial bueno es la primera vez que estamos aquí en la SL Master así que hacerlo lo mejor posible gracias Capi y a ti Chenium no te digo nada porque porque ya sé que soy un cono este es uno crack igualmente crack pues nada lo dicho enhorabuena por este arranque 4-1 la verdad es que estás espectacular Capi que siga la racha y a ver si hablamos más contigo la semana que viene que significará que bueno te queda un partido hoy todavía si me queda uno contra Nachetti pues va a ser un rival duro y ojo los dos únicos que estáis con 4-1 Capi va a ser una serie importantísima y bueno ojalá podamos hablar contigo pero claro también hay que desearle suelta a Nelson cualquiera de los dos que ganéis os lo vais a merecer un montón y lo he dicho a ver si podemos hablar contigo luego que sería con un 5-1 y sería una locura así que enhorabuena por el arranque enhorabuena por las partidas y que esos pequeños fallos tampoco te pasen factura crack que lo estás haciendo muy bien muchas gracias tío yo voy a relajarme eso es y a vengar a Fran porque hoy tiene que ganar Murcia o sea hoy dale eso no puede ganar Murcia yo tengo que vengar vamos ahí todos con Murcia claro que sí bueno luego hablamos crack hasta luego chicos hasta luego pues nada Capi que como siempre no deja indiferente a nadie es que es un auténtico fenómeno este chico madre mía siempre tiene algo que aportar y bueno lo dicho lo del meme invertido le está yendo bien lo de haber quedado octavo y haber sido un poquito la gracieta de la primera temporada pues vaya si le ha servido para reaccionar y es que está jugando en gestión de primerísimo nivel y además se lo hemos comentado le hemos preguntado acerca de ello y es que yo por lo menos como caster beat y yo supongo que tú también agradecerás que haya gente que presente este tipo de setups tan diferentes porque bueno es que si no al final acabamos siempre casteando un poquito lo mismo que evidentemente por suerte cada partida es un mundo pero se agradece ver setas distintas que ya sabes que de base pues vas a ver partidas muy 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 diferentes así que nada nosotros que vamos a hacer una pausita muy bien nos quedan series muy muy importantes sobre todo para mí destacar esa última vamos ahora con capi ese dale son capi los dos jugadores con 4-1 es un auténtico espectáculo así que no os mováis ni un segundo porque esto esto está querido chicos ahora volvemos chau 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 Gracias por ver el video.